Hola, ¿cómo van? Hoy les vamos a presentar los audífonos Redmi iTunes, los cuales son unos audífonos inalámbricos que cuentan con Bluetooth 5.0. Los botones de los audífonos te van a permitir contestar llamadas, rechazar llamadas, pausar, continuar la música, entre otras opciones que vas a poder configurar. Tenemos también como tal almohadillas que se van a ajustar al tamaño de nuestras orejas, lo que lo hace bastante cómodo. Y bueno, ahora vamos a configurar los audífonos a nuestro dispositivo. Bueno, lo que tenemos que hacer es restablecer de fábrica los audífonos. Vamos como tal, lo primero que vamos a hacer es a sacar los auriculares del estuche. Bueno, sacamos como tal los audífonos de la caja y los vamos a mantener presionados hasta que parpadeen de igual forma. Listo, vamos a introducirlos nuevamente en la caja. Y vamos a sacarlos nuevamente. Y volveremos a mantenerlos presionados. Y listo, ahí vemos que parpadearon al mismo tiempo. Vamos a conectar en este momento los auriculares a nuestro dispositivo. Nos vamos a la sección de Bluetooth. Aquí vemos, nos aparece Redmi AirDudes. Los vamos a vincular. Le vamos a dar en aceptar. Y listo, aquí nos indica conectado para llamadas y audio. Tiene en este momento 70% de batería restante. Y listo, bueno, realmente es bastante sencilla de conectar a nuestro dispositivo. Y bueno, espero que les haya gustado. Estos audífonos realmente son muy prácticos, son muy cómodos. Como vemos su cajita es muy portable. La podemos llevar a cualquier lugar. Y son muy, muy prácticos. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden escribir al 316-391-9987 para solicitarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!